Desde el parque Pérez Payares, hablando de parques, ¿no? Esto está en Chimba Calle, la empresa de obras públicas atendió un pedido de ustedes para arreglar justamente porque estaba en mal estado. Hablando de los parques, mire usted dónde ha estado. A ver, cuénteme, Sofi, ¿qué ha pasado en ese parque? ¿Lograron por fin arreglar todos los líos o todavía tenemos líos? Roberto, amigos, que tengan un excelente viernes. Bueno, aquí todavía hay dificultades, sin embargo, es muy interesante esta apertura que tiene la autoridad con el primer noticiero de la comunidad, puesto que la comunidad había solicitado hace más de cuatro meses el adesentamiento de este espacio y bastó nada más nuestra intervención por parte del primer noticiero de la comunidad. Dimos a conocer todo este problema que había en este lugar y enseguida comenzaron los trabajos, como ustedes pueden ver en imágenes, se está apodando el césped y, por supuesto, también arreglando los juegos infantiles. Vamos a hablar con Francisco, quien es el coordinador y el representante de las áreas verdes de la empresa metropolitana de obras públicas, para que, por favor, nos comente todo este trabajo que están realizando, cuál es y, por supuesto, cada cuánto se realiza el mantenimiento en los parques, porque la ciudadanía siempre denuncia que hay un poco de tardanzas en estas intervenciones. Gracias, Sofía, ¿cómo estás? Buenos días. Aprovecho para mandar un saludo a Roberto en Estudios. Sí, efectivamente, nosotros, bueno, estamos, se atendió y hace algunos días la denuncia que hicieron en este parque. En este momento nos encontramos echando una barbeada de lo que es área verde para que quede completamente bien el parque. En este barrio, Pérez Pallares, tenemos aproximadamente 10 parques, áreas verdes, y nosotros estamos atendiendo aproximadamente cada dos meses y medio hacemos el recorrido de este lugar. Ahora que estamos entrando en épocas de invierno, tenemos un poco más de tardanza por el tema que, por factores climáticos, tenemos un poco de más agua y en ese sentido tenemos el crecimiento de céspedes. Entonces nos demoramos un poco más en volver a entrar, pero generalmente son más o menos dos meses y medio en los que nosotros hacemos el recorrido y volvemos para acá. Tengo otra consulta. Henry, por favor, ayúdeme justamente a estar enfocando. En el fondo podemos ver una biblioteca de la comunidad que está llena de grafitis y en mal estado. Me decían que hay varias competencias dentro del municipio para poder intervenir. ¿Cómo se puede solicitar entonces que sea decente este espacio que también puede ser una guarida de delincuentes? Claro que sí. Lo podemos hacer a través de la entrega de un oficio de lo que la comunidad lo quiera hacer, porque como vemos es un espacio que puede ser aprovechado totalmente por los vecinos. Ahora me comentan que es una biblioteca, se puede hacer una especie de casa Somos o Guagua Centro en los que puedan haber actividades para la gente del barrio. Entonces yo lo que sí les pediría a los vecinos es que ellos den ideas, nos aporten ideas, ingresen a la administración zonal o a la gerencia de administración de parques y espacios verdes, un oficio con lo que ellos deseen. Sí, porque me decían que claro, este tipo de competencias no sabíamos es parte de la administración zonal y no de la empresa de obras públicas. Ahí es un poco complicado el tema de la tramitología. Pero voy a hablar con la comunidad también porque otro de los problemas que tienen en este lugar es que el UPC que existe en este parque lastimosamente no tiene una buena atención, la policía no tiene una respuesta. Inclusive luego que nosotros llegamos a este sitio e hicimos la nota, me habían señalado que habían hasta amenazas por parte de la gente que está aquí amedrentando a la comunidad y eso no puede pasar. Por eso reiteramos, señora, buenos días, que la policía nos ayude y genere nuevamente este UPC. Claro, señorita, muy buenos días. Agradeciéndole al Canal 5 al señor Roberto un saludo muy cordial, ya que es bien sintonizado en la ciudad. Señor Roberto, Dios le pague por haber mandado este pelotón de gente. Dios le pague, pero todavía nos falta hacer porque esta UPC está cerrada completamente. No sirve de nada. Tenemos un espacio público botado ahí que debe el municipio tomar cartas en el asunto. Aquí somos amenazadas por los marihuaneros porque continuamente estamos llamando a la policía. Por favor, señor Roberto, ayúdenos en este problema. Y no les atiende la policía, ¿no? La policía viene esporádicamente, vienen, se sitúan con la patrulla, cogen su camino y se van. Y ellos saben los sitios alérgicos que tenemos aquí en el barrio, pero sin embargo no lo hacen. Gracias, señorita. Imagínense, bueno, ahí también está un poco del cariño mostrado por la gente aquí, hacia el noticiero de la comunidad y también hacia ustedes, Ali y Robert. Es muy importante entonces, por favor, a la Policía Nacional que este UPC ya está todo listo, tiene infraestructura, está debidamente adecuado. Es realmente insólito que venga la policía durante horas, no haga guardia permanente aquí y en este lugar donde hay un UPC sea precisamente una guarida de ladrones. Esperamos que con la intervención del municipio, obviamente, mejoren las cosas de aquí, mejoren las condiciones, ya no hay tanta maleza donde se puedan esconder. Por favor, a la comunidad no arroje basura y a la policía, háganos caso y vengan aquí al barrio Pérez Payares. Esa es la información, ustedes continúan con más.